Y los latinos Disfruta el detrás de escena del show más impresionante de la televisión Se acaba de lesionar Paula Chávez Como Paula no puede bailar, van a ver sorpresas en la coreografía Seguramente le van a encontrar la vuelta ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡El cuarto giratón! Este es el show ¿Disfrutaste el bailar? Sí, la verdad que sí, no sabía bailar Va bailando algo Ahora sí De lunes a viernes a las 16 Aquí en la tele que vos más ves Me encanta el sol Pero cuido mi piel Descubrí Solar Expertise de L'Oreal Tu piel con la máxima protección Hasta en el agua Texturas suaves y ligeras Nuestra protección de amplio espectro Absorbe los rayos dañinos UVB y UVA Y te protegen de daños futuros Protección para una piel bella Solar Expertise de L'Oreal París Nosotras lo veremos Hace años que estoy en esto de las fiestas y no hay caso Cada vez que veo a la familia reunida Me emociono Los nene, el asadito El tío Raúl con ese fras lamentable Papá Noel Tabata Prometí que no iba a llorar Las fiestas no son las fiestas Sin pandirse por desuelos Cuando nuestros abuelos llegaron a estas tierras Hubo mucho que aprender El amor por la tierra Y la emoción de los encuentros Nos enseñaron a compartir una mesa A disfrutar de lo bueno Y lo más sano Son tradiciones Tradiciones que nuestros hijos y los que vendrán Las transmitirán de generación a generación Blue Patna El sabor de una tradición Má, te prometo que si tenemos un perro Yo nos voy a comer todos los días Y también te prometo Que te voy a ayudar a darle de comer Tu perro sabe todo lo que haces por él Y vos sabes lo bien que él le hace a tu familia Por eso le das el nuevo Doy Recetas Caseras Con el delicioso sabor de lo hecho en casa Y en riquísimos trocitos con sabor a carne asada Doy Recetas Caseras Colitas Felices Nunca mientas Idea Sun Protect and Bronze Es el primer protector solar Que simula la generación de melanina propia de tu piel Acelerando tu bronceado natural Con la protección más segura Disfruta una piel más linda Nivea Sun Protect and Bronze Muchas veces la vida nos pone cara a cara Con la dificultad Encontremos juntos una ayuda Busquemos la solución Consulte 0900 1099 Desde todo el país ¿Querés acelerar tu entrada al verano? Ultralipo, ultraintensivo Con resultados visibles en 4 y 6 semanas Solo en Alicia Risotto Te mereces lo mejor 2-711-50-07 Ediciones en Galeón presenta El más grande El más grande 121 años de gloria Marco Silbera en Túnez Recorre la historia del club Desde 1891 hasta hoy A través de más de 200 páginas a todo color Que completan la colección anterior Incluye la documentación que prueba el decanato Y todo lo que debe conocerse sobre el club El lunes 17 de diciembre Con el país Más cupón Más 200 frías ¿Y si hubieron antiarrugas que superara al resto? Revitalift Reparación Total 10 De L'Oreal París 10 activos anti-edad ultra eficientes Con un resultado antiarrugas inigualable en un solo paso Arrugas reducidas 24 horas de hidratación Contorno reafirmado Piel luminosa Hace todo en un solo paso Y funciona Revitalift Reparación Total 10 De L'Oreal París Porque tú lo vayas Este mes Busca los packs Con un rolo en ojos de regalos Antes Le temías a la piel seca Ahora Usás L'UbriDarm Desarrollada por dermatólogos La fórmula extrahumectante de L'UbriDarm Devuelve a tu piel los nutrientes necesarios Para recuperar tu humectación natural Y mantenerla protegida Durante 24 horas Descubre una piel saludable y renovada todos los días De L'UbriDarm Despedite de la piel seca Semana de fiesta en Vía Comfort Del 10 al 15 de diciembre Comprando con cualquier tarjeta de Banco República Tenés 12 cuotas sin recargo Y la última va de regalo Además al 10% de descuento en todos nuestros muebles y electrodomésticos Le sumamos un 5% de descuento extra A toda la niña gafa y Electrolux Semana de fiesta En Vía Comfort En sus tres casas O en su Fono Vía Bajé 17 kilos En base a sus productos Espetropatch y Thermogénesis Mi marido está muy feliz La gente en la calle a veces no me reconoce Despedimos el año regalando Así como ella Llama ya al 26220115 Y aprovecha la promo diciembre Con un 50% de descuento Y dos semanas gratis Para ponerte en forma de verdad Lime Lime Si funciona Lime Si funciona Lime Si funciona Lime Si funciona Lime Líder mundial en el casamiento Presentamos el nuevo Listerin Cero Con un sabor más suave y cero alcohol Ahora todos podrán sentir la limpieza profunda de Listerin Con solo un enjuague Listerin Cero penetra profundamente la placa Eliminando hasta el 99% de gérmenes Que el cepillado no elimina Protegiendo tu boca hasta por 12 horas Nuevo Listerin Cero Más suave Cero alcohol Un Listerin Como nunca lo había sentido Amigo, eso es mi padre en verdad Es mi padre Está vivo Por Dios El cielo Es mi padre Todo comienza a tener sentido Oye Zuleika ¿Estás segura de eso? Claro Siempre supe que había algún trato entre Leandro y Rafa Pero no sabía que era Voy a dar una inmensa Enorme Grandiosa conmemoración Para la cual invitaré a todos mis vecinos Menos a ella Ay, comprendí Este lunes a las 19 Aquí en la tele que vos más ves Es la última semana Son los originales y las copias de todas las pruebas que tengo contigo Todo está aquí Se acerca el gran final Hace tiempo que mi hermano no viene aquí Ah, este día justamente Antes de la explosión ¿No vino a visitarlo tarde en la noche? Es Rafa ¿Qué haces Zuleika? ¿Qué pasó hija? Pero qué absurdo es este Insensato Corazón En última semana Hola mi niña Padre ¿Dónde estás? En España Intocable Nadie puede saber de este Papá Pero tienen Nadie Este lunes a las 21 Aquí en la tele que vos más ves Participa y gana Una de las exclusivas invitaciones Para ver el último capítulo de Insensato Corazón En una función inolvidable Envía Insensato al 1212 Quiebre Resicamiento Falta de brillo Falta de movimiento Puntas abiertas Cinco problemas Una solución El Vivo Reparación Total 5 Rico en prokeratina y ceramidas Repara desde el corazón del cabello Célula a célula Reparado Transformado De la raíz a las puntas El Vivo Reparación Total 5 De L'Oreal París Cinco problemas Una solución Nosotras lo valemos Yerba Arminio presenta Su homenaje a Maldonado Maldonado tiene sus sabores clásicos Tu yerba también Yerba clásica Arminio El clásico sabor del mate Tan tuya como Maldonado Arminio Somos de acá Bajé 17 kilos En base a sus productos Espetropax y Termogénesis Mi marido está muy feliz La gente en la calle A veces no me reconoce Despedimos el año regalando Así como ella Llama ya al 26220115 Y aprovecha la promo diciembre Con un 50% de descuento Y dos semanas gratis Para ponerte en forma de verdad Lime si funciona Lime si funciona Lime si funciona Lime si funciona Lime líder mundial en adelgazamiento Cuando tengo acidez Siento un incendio en el estómago Que no me deja disfrutar De todo lo que me gusta Ni de día Ni de noche Apaga tu incendio Con la nueva generación De antiácidos líquidos De Milanta Milanta 2 Llega directo A la zona de acidez Calmándola rápidamente Milanta Experto antiácido Para una piel firme y suave No hay fórmulas mágicas Ni ve a Q10 reafirmante Repone la coenzima Q10 Que tu piel pierde naturalmente Con el tiempo Dejándola firme En solo dos semanas Ni ve a Q10 Porque no existen fórmulas mágicas Existen fórmulas lógicas ¿Este mes de luz? ¿Qué pasa entre Sassin, Viver y Selena Gomez? Entérate de todo También Demi Lovato Y Britney Spears En pie de guerra La gira de los Zonas Brothers Katy Perry Y Rihanna distanciada ¿Tú eres demasiado controladora? Y por supuesto Un póster grande de Violeta Para decorar tu cuarto Todo esto y mucho más En una edición de UF Que no te vas a querer perder Ese martes 11 Gratis con el país ¿Querés acelerar tu entrada al verano? Ultralipo, ultra intensivo Con resultados visibles En 4 y 6 semanas Solo en Alicia Risotto Te mereces lo mejor 2-711-5007 Armar el arbolito de Navidad Un momento de felicidad En EFAS Party Tenemos la mayor variedad de árboles Adornos y accesorios navideños Para que decores tu hogar Tal como lo soñaste Gestiro 2465 Jant Punta Shopping Portones Costa Urbana Montevideo Shopping Y Jujuy 2821 Casi Agraciada ¿Quieres adelgazar? ¿Tonificar tu cuerpo? ¿O reducir medidas Sin mucho esfuerzo? Ahora podrás lograr Todo esto Con un solo equipo Curve Turn Body Massager Por fin un equipo portátil Que trabaja de forma eficaz Cualquier parte de tu cuerpo Abdomen Glúteos Muslos Piernas Brazos Body Massager Es el método ideal Para tonificar tu cuerpo Sin hacer ejercicios El secreto está en su diseño De rotación Fuera de eje Que oscila A más de 2700 revoluciones Por minuto Con este sistema revolucionario He perdido más de dos tallas En muy poco tiempo He bajado de peso Y mi estómago está plano Míralo Es un equipo bien completo Y excelente Y no solamente me ayuda En la parte abdominal Sino que todos mis músculos Están más firmes Si quieres remover La grasa localizada O quieres un cambio radical En todo tu cuerpo Solo tienes que usar Sculptor Body Massager Por tan solo 10 minutos al día Sobre la parte de tu cuerpo Que quieras adelgazar Y verás como quema la grasa Y elimina la celulitis Y estrías De una forma sencilla Rápida y efectiva Y hay más Porque además de que te ayuda A bajar de peso y tallas Sculptor Body Massager Es un excelente masajeador Para tu cuello Espalda O para mejorar la circulación Quitar la fatiga Y relajar los músculos Me siento una mujer distinta Más bella Mucho más delgada Esbelta Me puedo poner la ropa Que me gusta Y tan solo necesito 10 minutos de mi tiempo Y tú ¿Qué esperas? Llama ahora y ordena Tu Sculptor Body Massager Recuerda que con tu orden Incluiremos el Sculptor Washable Pillow Completamente gratis Si tú eres de las primeras 50 llamadas Te llevarás el Sculptor Body Massager A la mitad de su precio original Esta es una oferta exclusiva Para la televisión Y no está disponible en tiendas Así que toma el teléfono Y ordena el original Sculptor Body Massager Llamando a los números en pantalla Llama ya Llame ya Al 2-707-6666 Y reciba en su casa El producto que aparece en su pantalla A un precio de oferta Visite nuestra web www.teleshopping.com.uy Me voy a separar de ellos Pero necesito tiempo Mi hijo ¿Qué? No, me estoy olvidando el perro Pará Mi hijo Me hice hijo al perro Un tatuaje Eh, ¿encontraste ahí el local? Hola, sí, no, no No lo encontré Pero encontré otra cosa ¿Viste los tipos que entraron afanadas a tu casa? Los encontré, los estoy viendo ¿Qué pasa ahora? Encontré a los tipos que entraron a robar acá Sos mi hombre Este lunes Después de Insensato Corazón Aquí en la tele Que vos más ves ¡Vean! ¡Vean!